Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les habla Sebastián Mera, cantautor e intérprete de la música popular. En esta ocasión quiero invitarlos para que me sigan en las diferentes redes, Instagram, Facebook, en mi canal de YouTube, como Sebastián Mera. Pueden escuchar mis temas sencillos como Enamorado de la Vida, Pasión Más Claro, A Mi Madre, Te Acuerdas, unos excelentes temas que estamos promocionando hoy en día. Gracias a Dios por todo el apoyo que me han brindado, esperamos que me ayuden a compartir toda esta música. Y bueno, no se les olvide dejar su like, su comentario, que para mí es muy valioso para poder seguir creciendo como artistas. Ya les traemos más sorpresas en los diferentes canales. Y aquí, muy próximamente les estaré dando a conocer un nuevo lanzamiento que está para el próximo mes, con el favor de Dios. No se les olvide, y aquí los vamos a dejar con este excelente tema como es Enamorado de la Vida. Tengo motivos por el cual voy a brindar, no es por despecho si es lo que van a pensar. A mí la vida me ha dado más de un motivo para poder celebrar. Es como todo, hay gente buena y gente mala que nos quieren ver triunfar y otros nos quieren derrumbar. Pero no le doy mente a eso, el que habla mal de otros simplemente en la vida le va mal. No le envidio nada a nadie, yo trabajo siempre duro y tengo para gastar. Enamorado de la vida estoy, alza en sus copas y brindemos hoy. Y dan canciones que nos alegren la vida, y que se borren las penas y las heridas que llevamos dentro del corazón. Sebastián Mera, como dice... No me desgasto solo en andar trabajando, porque el azul y gusto nos debemos dar. Que me critiquen eso a mí nada me importa, la vida es una y yo muy bien la sé llevar. Es como todo, hay gente buena y gente mala que nos quieren ver triunfar y otros nos quieren derrumbar. Pero no le doy mente a eso, el que habla mal de otros simplemente en la vida le va mal. No le envidio nada a nadie, yo trabajo siempre duro y tengo para gastar. Así que con mis amigos me voy a zaparrandear. Enamorado de la vida estoy, alza en sus copas y brindemos hoy. Y dan canciones que nos alegren la vida, y que se borren las penas y las heridas que llevamos dentro del corazón. Enamorado de la vida estoy, alza en sus copas y brindemos hoy. Y dan canciones que nos alegren la vida, y que se borren las penas y las heridas que llevamos dentro del corazón. Y dan canciones que nos alegren la vida, y que se borren las penas y las heridas que llevamos dentro del corazón.